Si me dijeras que no hay cielo gris son mentiras Ironía o una cita gris Inventas y creas maneras de olvidar que no hay final Pero siempre terminas igual Caras de papel cruzan en tus lados de miel Imaginas gritos sin dolor, golpes suaves de reciclación Botas forman bosos, rayos de incolor Olvidar, reír, mirar, perder, ser, vivir en el cielo y salir Ya lo quiero recordar Y si al miedo ya lo hice pasar, pensaría La verdad no tiene identidad Lo cuentas, lo cantas, lo sirvas sin saber cómo cambiar Algún día no será igual Caras de papel cruzan en tus labios de miel Imaginas gritos sin dolor, golpes suaves de reciclación Botas forman bosos, rayos de incolor Olvidar, reír, mirar, perder, ser, vivir en el cielo y salir Ya lo quiero recordar Botas forman bosos, rayos de incolor Olvidar, reír, mirar, perder, ser, vivir en el cielo y salir Ya lo quiero recordar ¡Gracias! ¡Gracias!